Música Quiero borrachar mi corazón Para pagar un loco amor Y más que amor es un sufrimiento Y aquí vengo para eso A borrar mi voz de Jesús En los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mi esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Y más lo vuelvo a recolvar Me gustaría escuchar su voz al hoja Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonado Y sentirnos de tu lado pronto para que no le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarme Ni decirle que no puedo Ni lugar Ni que no pate Y comer No quiero rebajar mi amor Desde mi triste soledad Me dejaron las rosas muertas de mi juventud Jiménez tu tango gris quizás a ti te irá igual algún amor se inventa llora mi alma de esta noche soy triste en esta noche noche negra y sin extra bellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvilo para agarrarnos de nadie quiero con los dos un poquito palzar para después poder brindar por los fracasos del amor pronto le hablara de amor hermano yo no quiero rebajarle ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo no puedo no puedo ni 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 De mi triste soledad, pereja las cosas muertas de mi juventud. ¡Esa! ¡Esa!